Muy bien, Carlos, pues estamos tratando de recuperar unas fotografías que ya están circulando, no sé si ya las tengamos disponibles y que son del momento de la detención, son las primeras fotografías que se están dando a conocer de la captura de Javier Duarte de Ochoa. Ahí está, ahí tiene usted las imágenes, ex gobernador de Veracruz, custodiado, flanqueado por dos policías guatemaltecos, él con un chaleco oscuro negro, en mangas de camisa y bueno, siendo seguramente trasladado a algún punto de la propia policía.